Belleza cruel de Ángela Figuera Dadme un espeso corazón de barro. Dadme unos ojos de diamante enjuto. Boca de amianto, congeladas venas. Duras espaldas que acaricie el aire. Quiero dormir a gusto cada noche. Quiero cantar a estilo de jilguero. Quiero vivir y amar sin que me pese este saber, y oír y darme cuenta, este mirar a diario de hito en hito, todo el revés atroz de la medalla. Quiero reír al sol sin que me asombre este existir de balde, sobreviva con tanta muerte suelta por las calles. Quiero cruzar alegre entre la gente, sin que me cause miedo la mirada de los que labran tierra golpe a golpe, de los que roen tiempo, palmo a palmo, de los que llenan pozos, gota a gota. Porque es lo cierto que me da vergüenza que se me para el pulso y la sonrisa cuando contemplo el rostro y el vestido de tantos hombres con el miedo al hombro, de tantos hombres con el hambre a cuestas, de tantas frentes con la piel quemada por la escondida rabia de la sangre. Porque es lo cierto que me asusta verme las manos limpias persiguiendo a tontas mis mariposas de papel o versos. Porque es lo cierto que empecé cantando para poner a salvo mis juguetes, pero ahora estoy aquí mordiendo el polvo y me confieso y pido a los que pasan que me perdonen pronto tantas cosas. Que me perdonen esta miel tan dulce sobre los labios y el silencio noble de mis almohadas y mi Dios tan fácil y este llorar con arte y preceptiva penas de quita y pon prefabricadas. Que me perdonen todos este lujo, este tremendo lujo de ir hallando tanta belleza en tierra, mar y cielo, tanta belleza devorada a solas, tanta belleza cruel, tanta belleza. Niño con rosas Sucedió en el recinto de una casa decente. En el seno de cierta familia comedida y honesta a través de los años. Un hogar respetable. Todo se hacía de manera discreta y el sofá de la sala recogía amoroso distinguidas visitas bajo el bello retrato del abuelo ministro. Nació el niño a su hora, correctísimamente, con el llanto obligado, quizá un poco más suave de lo que es la costumbre, pero todos lo vieron. Se notaba enseguida. En vez de ojos, tenía dos magníficas rosas. Qué cruel desconcierto en la honrada familia. Se quedaron atónitos, con un tanto y un cuanto de terror y vergüenza. El papá funcionario, personaje importante, era el más afectado. Con los brazos en alto hizo malos pronósticos. Esta rara criatura no valdrá para nada. No lo entiendo. Dos son rosas para andar por el mundo. Se olvidaban mirándole. Se olvidaban de todo. De lavarle y vestirle. De ponerle en el pecho. Él seguía llorando por sus rosas. Seguía dulcemente llorando. Fue la madre la única, ya un poquito repuesta, que no hizo aspavientos ni extrañó lo más mínimo. Tomó al niño en sus brazos. Lo meció tiernamente. Le besó las mejillas. Le tocó los cabellos. Sonrió al funcionario. No te enfades. No es nada. Es un niño precioso. Verá cosas divinas. Olerá a primavera. Y además, siempre es bueno tener rosas en casa. Miedo. Miedo. Señor, guarda tus ángeles contigo. Son demasiado puros para mí. Me dan miedo. No pesan. No vacilan. Tienen cuerpos sin hambre, sin fiebre, sin lujuria. Pies que no dejan huella. Labios sin sed que saben tu palabra. Sus ojos que no lloran son atroces. En sus cándidas manos llevan cálices, palmas, incensarios, coronas, pavorosas espadas con el filo candente. Me dan miedo tus ángeles. Los pienso luminosos, terribles de pureza, crueles de hermosura. Impávidos, ungidos por suavísima sangre. Sus alas sobre todo, sus alas. ¿Te das cuenta, Señor, que me soldaste los pies a esta montaña, de cómo me dan miedo sus alas poderosas? Y tú, que me humillaste la frente, con ceniza, ¿no ves cómo me espantan sus frentes inmortales? Te alabo por tus ángeles, Señor, pero los temo. Consérvalos contigo. Son tus pájaros. Cantan, cantan en tu oído erosana de la dicha perfecta. Te rodean y giran decorando tu gloria. Movilizan la brisa que perfuma tu trono. Pero tú solo puedes contemplarlo sin miedo. Solo tú disciplinas sus magníficas huestes. Me dan miedo tus ángeles. Si yo encontrar alguno, si un día, al despertarme, lo viera intacto y fulgido a los pies de mi cama, yo, carne castigada, llorosa podredumbre, pecado repetido hacia la muerte, tendría que clavarme las uñas en los ojos. El cielo. Colegas queridísimos, estetas, defensores del pájaro y la rosa y el mundo está bien hecho, etc. Y cantemos al cielo en primavera porque es azul y estalla de gracia y poesía. Amigos y enemigos, es cierto, estáis sobrados de sólidas razones. Seguid vuestro camino. ¿Acaso lograrías salvarme de estas cosas? De tantos anatemas comiéndose mis versos. Pensándolo, es loable el cielo azul tan lindo, el cielo bondadoso de Dios y de sus ángeles precioso. Pero amigos, decidme, decidme por los clavos de Cristo, por los clavos del hombre, ¿estáis seguros? ¿Creéis que un bello cielo nos cubre todavía? ¿Aún brilla luminoso sobre el cieno y sigue siendo alegre sobre el llanto y sigue siendo azul sobre la sangre? Yo así lo cantaría por toda unción, palabra, con versos bien rimados para dormir tranquila sabiendo que tenía mi puesto asegurado en las antologías del arte conspicuo. Pero es casi imposible, pues yo no veo el cielo. No acierto a verlo, hermanos, desde hace ya largas fechas, desde hace mucho llanto me falta de los ojos, porque no puede verse vuestro cielo perfecto desde un mundo entoldado con las nubes más oscas, y no puede mirarse con la espalda doblada. Ni se goza su lumbre con la nuca partida, no puede verse el cielo con el pecho quemado en la boca del horno, ni se ven sus fugores con los párpados sucios del sudor más espeso, ni su luz nos alcanza tanteando en las simas de las cuencas mineras, ni podemos minarlo retirando las redes con la sal en los ojos. No, no es posible encontrarlo a través de la efigie coronada de gloria del tirano sangriento, ni se encuentra en las togas de los negros fiscales, ni en el frío destello de los sables de gala en los bellos desfiles, ni durmiendo en la iglesia mientras suenan las preces por los fieles difuntos. No se llega hasta el cielo desde tantas prisiones, desde tantos cuarteles con sargentos y piojos, desde tantas escuelas con los bancos helados, desde tantos lugares con letreros que dicen se prohíbe la entrada. No puede verse el cielo desde el fondo del cáncer, desde el fondo más hondo del infierno más negro, desde el fondo de todos los que están en el fondo, los que son tierra sucia que pisáis sin mirarla cuando vais extasiados por las líricas nubes. La rosa incómoda A esto nada menos hemos llegado, amigos, a que una fresca rosa nos lastime la mano. La tengo, es inaudito, es realmente una rosa tan bella y delicada, demasiado bella y delicada para llevarla en triunfo por la calle, para ponerla al lado de un periódico, para alternar con tanto futbolista o viajar en las sucias apreturas del metro. No veis, es tan absurdo, es casi un compromiso, no sé qué hacer con ella, me nació, y es tan mía que no puedo dejarla marchitarse en la sombra de mi alcoba sin lluvia, ni meterla en asfalto, ni atarla en la veleta de cualquier rascacielos, ni echarla por la boca de alguna alcantarilla. Y no puedo tampoco tan viva y tan brillante prendérmela en el pecho igual que si llevara mi corazón desnudo a los ojos extraños. No sería decente, y menos colocarla en mis cabellos. Son ya grises, amigos. Bastante me he arriesgado publicando mis años sin quitar una fecha y mis largos poemas con la sangre en los bordes. Lo confieso. Me encanta contemplarla a hurtadillas, tan tierna e inocente como antes de la culpa, como antes de esta paz y aquella guerra, como antes de tan lindos sonetos a la rosa. Tan clara y evidente como en los días santos cuando las rosas iban con el hombre sintiéndose seguras y el laurel y el olivo prosperaban en casa y era cosa admitida que las aves bajaran a cantar sobre el hombro de cualquier transeúnte. Sí, me gusta mirarla, pero siento vergüenza, pero temo encontrarme con cualquier conocido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y esa rosa? ¿Esa rosa? Solo ante el hombre Sí, yo me inquilinaría ante el definitivo contorno de los lirios. Sí, yo me extasiaría con el trino del pájaro. Sí, yo dilataría mis ojos ante el mar y la montaña. Sí, yo suspendería el soplo de mi pecho ante un arcángel. Sí, yo me inclinaría ante la faz de Dios tocando el polvo si con su mano convocara el trueno. Pero solo ante el hombre y hijo del hombre reo de origen, ciego, maniatado, los pies clavados y la espalda herida, sucio de llanto y de sudor impuro, comiéndose, gastándose, pecando setenta veces siete cada día. Solo ante el hombre me comprendo y mido mi altura por su altura y reconozco su sangre por mis venas y le entrego mi vaso de esperanza y le bendigo y junto a él me pongo y le acompaño. Si no has muerto, un instante. Si no has muerto, has de permitir que tu corazón tierno trabaje un cupo diario de horas extraordinarias para sentirse fusilado en Grecia. Si tu pulida frente no llega a golpearse contra el hierro y la roca de una cárcel distante mil o dos mil kilómetros. Si no has caído nunca con la nunca partida por las balas que silban en un rincón de Asia. Si no has notado nunca que se hielan tus huesos porque los fugitivos duermen en las cunetas. Si no dejas a veces que tu estómago aúlle porque a orillas del Ganges no hay arroz para todos. Si no has sentido nunca tus manos desolladas cuando un hombre concluye su jornada en la mina. Si no has agonizado cualquier noche sin sueño en la sala de un blanco pabellón de incurables. Si tus ojos no crecen hasta los cuatro puntos de la tierra para encontrar las vetas del dolor escondido y aumentar los caudales represados del llanto. Si no has muerto tú mismo solamente un instante, una vez tan siquiera, porque sí, porque nada, porque todo, por eso, porque el hombre se muere, entonces no prosigas al hoyo y acabado. Libertad. A tiros nos dijeron cruz y raya. En cruz estamos. Raya, tachadura, borrón y cárcel nueva, punto en boca. Si observas la conducta conveniente podrás decir palabras permitidas invierno, luz, hispanidad, sombrero. Si se te cae la lengua de vergüenza te cuelgas un cartel que diga mudo, tiendes la mano y juntas calderilla. Si calzas los zapatos según norma también podrás cruzar a la otra acera buscando el solo un techo que te arreigue. Pagando tus impuestos puntualmente podrás ir al taller o a la oficina, quemarte las pestañas y las uñas, partirte el pecho y alcanzar la gloria. También tendrás honestas diversiones, el paso de un entierro, una película de las debidamente autorizadas fútbol del bueno, un vaso de cerveza, bonitas emisiones en la radio y misa por la tarde los domingos. Pero no pienses libertad, no digas, no escribas libertad, nunca consientas que se te asome al blanco de los ojos ni exhale su olorcillo por tus ropas ni se te prenda un rizo del cabello. Y sobre todo, amigo, al acostarte no escondas libertad bajo tu almada, por ver si sueñas con mejores días. No sea que una noche te incorpore sonambulando libertad y olvides y salgas a gritarla por las calles desterrejando puertas y ventanas, matando los serenos y los gatos, rompiendo los faroles y las fuentes y el sueño de los justos porque entonces punto final, hermano, y Dios te ayude. Guerra. Lo supe siempre. Al percibir la vida doblarseme en el seno, al golpearme un pulso repetido por las venas, lo supe. Concebía hacia la muerte. El otro, aquel que hallé en el paraíso, aquel a quien fui dada el primer día, dormía en paz ceñido a mi costado. Ajeno a mi pasión, no interpretaba mi vientre henchido ni mi paso lento, ni preguntó jamás por qué mis ojos incrementaban su terror oscuro bajo la luz de sucesivos soles. Dos veces fui llenada de misterio. Caín crujía en mí, me trituraba, con su sabor agriaba mi saliva. Abel me fue muy dulce, como el zumo de los maduros higos en veranos se diluía en mí, sabía suave. Jamás dobló su peso mis rodillas. Los vi nacer menudos, desarmados, pero en su carne yo leía muerte. Los vi crecer unidos, madurarse, pero en sus ojos yo leía crimen. Los vi llegar al borde de la cima, al límite del rayo y la tragedia, y desde el fondo de mi sexo en ascuas clamaba a Dios, clamaba sin remedio. ¿No son hermanos? ¿No son hermanos hechos de mí los dos hasta las uñas? Caín y Abel, los dos un solo fruto, colgándome del pecho, una caricia idéntica al tocarles el cabello, los dos una cuchilla en mi garganta clavándose y doliendo día y noche, doliéndome la impávida belleza de Abel, su rubia gracia conseguida, entre las mansas bestias él, mansísimo, doliéndome Caín, aprisionado entre cortezas ásperas, curtiendo la mano destinada para el golpe? Si yo hubiera podido revertirlos de nuevo a mí, fundirlos, confundirlos, ¿por qué, Señor, los quieres desiguales, distintos en tu herencia y en tu gracia? Yo los haría en mí, yo los daría de nuevo a la luz. Caín tendría entonces el alma azul, los ojos inocentes de Abel apacentando sus corderos. Abel ofrecería sacrificios con manos de Caín sucias de tierra y una ligera sombra de pecado haría más humana su sonrisa. Más nada pude hacer. Surgió la muerte. Clamé hacia Dios. Clamé, pero fue en vano. Caín y Abel parí. Parí La guerra. Balance. Es hora de echar cuentas. Retiraos. Dejad ese bullicio del paseo, la mesa del café, la santa misa y el bello editorial de los periódicos. Entrad en vuestra alcoma. Echad la llave. Quitaos la corbata y la careta. Iluminad el fondo del espejo. Guardad el corazón en la mesilla. Abríos las pupilas y el costado. Poneos a echar cuentas, hijos míos. Tú, invicto general de espuela y puro, echa tus cuentas bien. Echa tus cuentas. Toma tus muertos uno a uno, ciento a ciento, mil a mil. Cárgalos todos sobre tus hombros y desfila el paso delante de sus madres. Y tú, ministro, gran collar, gran banda de tal y cual, revisa, echa tus cuentas. Saca tu amada patria del bolsillo como un pañuelo sucio sin esquinas. Extiéndelo y sonríe a los fotógrafos. Y tú, vientre redondo, diente astuto, devorador del oro y de la plata, señor de las finanzas siderales, echa tus cuentas bien, echa tus cuentas, púrgate el intestino de guarismos y sal si puedes que te dé la lluvia. Tú, gordo y patriarcal terrateniente, esquilador de ovejas y labriegos, tú, comitre del tajo y la galera, azuzador de brazos productivos, tú, araña del negocio, tú, pirata del mostrador y tú, ganzúa ilustre de altos empleos, ávida ventosa sobre la piel más débil, echa cuentas, medita y examínate las uñas. Y tú, señora mía y de tu casa, asidua del sermón y la película, tú, probo juez de veinte años y un día, tú, activo funcionario de once a doce y tú, muchacha linda en el paseo, tú, chico de familia distinguida que estudias con los padres y no pecas, y tú, poeta lírico y estético, gran bebedor de vino y plenilunio, sin cubador de huevos de agubilla en los escaparates florescentes, sumad, restad, haced vuestro balance, no os coja el inventario de sorpresa. Tú no, pueblo de España escarnecido, clamor amordazado, espalda rota, sudor barato, despreciada sangre, tú no eches cuentas, tienes muchas cifras de saldo a tu favor. Allá en tu día, perdónanos a todos nuestras deudas, perdónanos a todos en tu nombre y a que sea al fin tu voluntad, así en España, como en el cielo. Etcétera. El padre trabajaba en la mina, la madre trabajaba por las casas, el chico andaba por la calle aprendiendo buena conducta, al filo de la noche los tres juntos alrededor del jarro y de la sopa, el padre, en su legítimo derecho, tomaba para sí la mejor parte, la madre daba al chico de lo suyo. El chico lo sorbía y terminaba pidiendo chocolate o mandarinas. El padre le pregaba cuatro gritos, siempre bebía al fin más de la cuenta y luego echaba pestes del gobierno y luego se acostaba con las botas. El chico se dormía sobre el codo, la madre la acostaba a pescozones y luego abría el grifo y relegaba que vida a Dios regando los cacharros y luego echaba pestes del marido y luego le lavaba la camisa y luego se acostaba como es justo. Muy de mañana, al día siguiente, el padre bajaba a los pozos, la madre subía a las casas, el chico salía a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. No sé por qué empecé a contarlo. Es una historia fastidiosa y todos saben cómo acaba. Carta abierta Jesús de Nazaret, Dios hijo, cielo. Perdona que te escriba, de seguro no harás cuenta de mí, soy poca cosa. Segundo, López Sánchez, carpintero, casado con mujer y cinco hijos. Trabajo en un taller y las chapuzas, soy uno de tus pobres, pero ocurre que ya no tengo fuerzas ni paciencia. Señor, que es mucha brega y poco traco, señor, mejor que bajes y loeas, yo soy de pocas letras, mas decían que fuiste del oficio cuando mozo. No sé cómo andaría en aquel tiempo lo de vivir del tajo y ser un pobre, pero lo que es ahora es un milagro mayor que el de los panes y los peces, poner algo en la mesa y repartirlo para que llegue a todos. Haz la prueba. Ven a carpintear entre nosotros y vive del jornal. Sudará sangre como en el huerto y sal por los caminos y ponte a predicar como solías contra los fariseos y repite aquello de los ricos y la aguja y echa a los mercadores de la iglesia y a ver qué pasa. Y resucita un muerto de los prohibidos y habla del reparto y di que den lo suyo a quien lo gana. Si no te crucifican como entonces es porque ahora apenas se abre el pico y te hacen callar. Bonita está la cosa. Señor, ven a ayudarnos por tu madre. Que no digan ni Cristo lo remedia. Que no somos tan malos como dicen. Pero ya es mucho machacar el hierro. Luego se pone al rojo y se arma una y en fin no canso más. Tú te harás cargo. De obrero a obrero te lo pido y firmo. Tu humilde servidor Segundo López. La justicia de los ángeles. Se llamaba Alejandra como cualquier duquesa. La blancura nacía de sus manos quemadas. laburando inmundicia recreaba la nieve. Se llamaba Alejandra. No era nada ni nadie. Una brizna existiendo porque sí a contravida. ¿Acaso una inconsciente potencia redentora sobre el gran lienzo sucio del mundo que la hería? No era nada. Lavaba. No era nadie. Lavaba. En invierno y verano. Con las manos fraguadas en morado granizo. Con las manos hinchadas como esponja podrida. Día a día en verano y en invierno lavaba. Esto solo. Una vieja. Un medudo esqueleto con la carne precisa para andar entre vivos con sus ojos azules desteñidos al paso de muchísimas lágrimas tan antiguas que apenas recordaba su fuente. Tantos años y tanta soledad tan oscura tan espesa maleza rodeaba sus hombros. Vagamente. Muy lejos. Quizá un grito de infancia quizá un hombre un perfume de verano unos besos unos hijos logrados y perdidos a ciegas. Ahora nada. Una vieja que lavaba y tendía sin saber cómo el agua que arrastraba lo impuro le llegaba corriendo desde el musgo y la roca. Sin saber cómo el sol que bajaba a ayudarla era alquimia de toda la belleza viviente. Al cabo terminó. Ya no lavaba. Tranquila descansaba entre vecinas que en pura caridad la amortajaron. El municipio la enterró a su costa y echó barro común sobre su tumba donde por nadie se escribió su nombre su claro y bello nombre de duquesa. Pero eso ya no tenía importancia porque ángeles solícitos alzaron sobre la espuma y el añil celestes el alma de la vieja lavandera al más bello rincón del paraíso. Allí sus dedos renacidos tocan aguas lustrales florecidas varas. Allí sus manos jubilosas peinan las dulces cabelleras de las vírgenes las túnicas angélicas alisan y hasta se atreven a rozar amantes los más puros vellones del cordero. Canto a la madre de familia tan mujer de su casa la pobre tan gris por todos lados tan oveja por dentro aunque suela gritar con los chiquillos canto a sus manos suaves de lejía los lunes y los martes los miércoles y jueves picadas por la aguja quemadas cada viernes por la plancha ungidas por el ajo y la cebolla. El sábado es un día extraordinario limpieza de cocina compra doble y hacia las seis barniz sobre las uñas para salir a un cine baratito del brazo del esposo. Canto a la madre de familia a las ocho de la mañana distribuyendo cautamente la leche azul del desayuno en los tazones de asarrota para Juanín que tanto crece hay que poner la mejor parte canto a la madre de familia que era tan linda hace quince años que ahora se ríe un poco triste con los consejos de belleza dedique usted todos los días un cuarto de hora a su cabello canto a la madre de familia que suma y suma equivocándose cincuenta y siete y llevo cinco porque se han ido veinte duros y sin pagar al carbonero canto a la madre de familia que al acostarse por la noche nunca termina su rosario Lolita sigue tan flacucha Juanito tú a malas notas el nene va a lo que se dice con el culito al aire canto a la madre de familia cuando se duerme tan cansada que un ángel blanco y bondadoso baja en secreto y la conforta era un señor tan importante que se murió con cuatro médicos no le sirvió la oreomicina dos enfermeras diplomadas y al terminar cura y notario tan condecoradísimo que no cupieron en su pecho todas sus cruces y medallas ver el entierro daba gloria iban ministros generales y hasta un obispo consagrado se detuvieron los tranvías bien es verdad que los viajeros se consoleraron del retraso viendo pasar tantas coronas el mismo día fue enterrada una mujer llamada Petra se la comieron nueve hijos todos espurios pues la pobre nunca pasó por la parroquia vivió veinte años en pecado en hambre en sed en alpargatas pero una tarde en primavera cerró los ojos dulcemente y presentó la dimisión alegando tuberculosis era una muerta tan barata que sólo el viento y los cipreses le murmuraron un responso pero en aquella misma noche tuvo lugar tan gran portento que cosa igual no recordaban ni los difuntos más antiguos un coro de ángeles menudos de alas traviesas se posaron sobre la tumba del ilustre hubo un revuelo alborotado una aroma trayectoria de rosas nardos y claveles y el sucio barro que pesaba sobre los huesos de la Petra amaneció lleno de flores tenía doce años era un golfo su vida fue vulgar y edificante nació un buen día como tanta gente sin propia decisión ni regocijo acaso oyó decir que su venida no hacía malditísima la falta pero él nació no tuvo otro remedio creció muy poco a poco debilucho bien es verdad que el pecho de su madre no daba más así sucede cuando una es flaca y pobre y ha parido lo menos siete veces en diez años su educación fue doble y esmerada la madre prodigábale sus gritos hijo de tal ladrón y todo eso haciéndole pronósticos fatales el día que peor era el condumio peor solían ser las profecías poniéndole a dos pasos de la horca el padre con más vino que confianza en el método usado le administraba golpes y consejos en días laborables con cupo extraordinario los domingos alguna que otra vez pisó la escuela le resultó tremendamente inútil jamás logró aprender los reyes godos en los ríos de América ni recitar con dulce sonsonete las bienaventuranzas tan bonitas si cantaba en la tabla se armaba un lío más allá del 5 tampoco entendió nada de la vida aunque veía en ella muchas cosas que le aplastaban duras las espaldas y se metían negras por sus ojos tenía sólo un don o acaso ciencia juraba y blasfemaba como nadie usaba un asombroso repertorio de palabras atroces de insultos que al saltarle de la boca le hacían disfrutar a lo terrible como si le aumentara la estatura como si se bebiera un fuerte vino como si apuñalara tierra y cielo ya dije que tenía 12 años ya dice que era un golfo y blasfemaba y un día se murió de cualquier modo sin más ni más lo mismo que naciera murió en olor de mugre y golfería murió de alguna enfermedad muy corta o de un hambre muy larga no se supo lo cierto es que por fin quedó callado con su pequeña cara indiferente a los posteros gritos de su madre ahora le llamaba gloria mía girón de mis entrañas mi cordero quedose tan callado tan callado que casi daba miedo tan inmóvil que todas las vecinas murmuraban señor señor moviendo la cabeza y el padre reposó plaba como un bruto mirándose la punta de las botas y nadie se dio cuenta del milagro ninguno se enteró cuando un arcángel el más bello cantor del paraíso el que cantaba hosanas y aleluyas con acento más dulce entró en la casa y se inclinó hacia el muerto con purísimos óleos santificó sus labios y su lengua y con la punta de los dedos le dibujó una cruz sobre la boca para que al fin tuviera su sonrisa de niño y pudiera entrar limpio en el reino del padre canto rabioso de amor a España en su belleza con los ojos cerrados con los puños cerrados con la boca cerrada a España canto tu belleza y con la pluma ardiendo y con la pluma loca de amor rabioso canto y firmo belleza sobre ti y en tus entrañas de miel y de granito y en tu cielo y en tus encanedadas cordilleras y en tus encadenados hombres canto de siglo en siglo en olas y torrentes de barro y vero en sucesivas olas de tierras y metales agregados de frutos madurados poco a poco bajo tu fierosol me vienes madre me viene tu belleza tierna y dura tu corazón rodando enamorado hasta embestirme hasta llenarme toda hasta romperme el miedo y la corteza de siglo en siglo con tus ríos dulces puertos alegres míticas ciudades piedras labradas torreones claustros palacios catedrales y conventos pueblos de tierra cementerios míseros huertos jardines patios y jaguanes cristos sangrientos son rosadas vírgenes lanzas y escudos cálices y códices de siglo en siglo con pizel y gubia con mística y ascética y pinceles con el arado el yunque y el martillo la pluma y los telares me has llegado de sueño en sueño con palmeras y agua con limoneros nardos y aceite de mar a mar al remo y a la vela con sal y caracolas con pescados playas doradas ásperos cantiles de tierra en tierra con praderas húmedas sierras nevadas florecitos valles pardas llanuras parameras ásperas cierzos helados delicadas brisas oliendo a los tomillos de tu aliento de siglo en siglo me has llegado España tú me has parido y hecho y traspasado de dicha y de dolor hasta los huesos con tu belleza que se clava y ciñe como un cilicio rojo en mi cintura y hace subir mi sangre a borbotones entre garganta y verso para ahogarme de amor rabioso de vergüenza sorda de amor de amor de amor de amor rabioso porque eres bella España y agonizas bajo mis pies herida en tus cimientos porque te veo andando entre zarzales por todos los caminos rezagada con una cruz al cuello y otra al hombro durmiendo en sus cunetas de la gloria para soñar perdidas carabelas con ojos anegados de ceniza porque te veo escuálida y desnuda comiendo el pan moreno de tu vientre bebiéndote el gazpacho de tu sangre desposeída de oros y de espadas borracha en copas vapuleada en bastos por todos malcomprada y malvendida por dioseando impúdica en la puerta de la opulenta catedral del mundo porque eres bella España y te me mueres viuda asesina y mártir de tus hijos a mil años y un día condenada porque eres bella España y te me mueres porque eres mía España y no te absuelvo de mal de España contra tu belleza y la canto y fecho y firmo a corazón parado boca cerrada y apretados puños clavándome la lengua con los dientes porque no quiero blasfemar tu nombre San Poeta Labrador Yo era poeta labrador mi campo era amarillo y áspero todos los días yo sudaba y lloraba para ablandarlo tras de los bueyos lentos firmes iba la reja de mi arado mis surcos eran largos hondos mis versos eran hondos largos por el otoño lo sembraba sin desmayar año tras año iba un puñado de belleza por cada puñado de grano y un puñadito de verdad esto sin que lo viera el amo por San Poeta Labrador a mediados del mes de mayo cuando la iglesia catedral arden las velas del milagro y arrodillé sobre la piedra antes de que cantara el gallo y estuve así reza que reza la frente humilde en cruz los brazos adiós el Padre adiós el Hijo y adiós el Espíritu Santo con toda urgencia les pedida que nos echaran una mano pedía por todos los buenos por los que dicen que son malos por los sordos con buen oído y por los ciegos de ojos sanos por los soldados de plomo y por el plomo de los soldados por los de estómago vacío y por los curados de espanto por los niños de culo al aire y las niñas de ojos pasmados por las madres de pechos secos y por los abuelos borrachos por los caídos en la nieve por los quemados del verano por los que duermen en la cárcel por los que velan en el páramo por los que gritan a los vientos por los que callan asustados por los que tienen sed y esperan y por los desesperanzados ardientemente largas horas estuve así pidiendo orando con las rodillas desolladas sabor a incienso entre mis labios yo san poeta labrador cuando ya el sol estaba en lo alto salí en el nombre de Dios Padre del Hijo y del Espíritu Santo con ojos anchos de esperanza salí al encuentro del milagro ángeles a la tarea sobre mi tierra arando arando bajo la sombra de sus alas altas espigas rubio grano pan de justicia para todos amor y paz desenterrados miré miré los ángeles no estaban inmóviles los bueyes solo el campo dejé secar la sangre en mis rodillas miré de frente y empuñé el alado puentes estamos encerrados en la isla una islita de nada nos dejaron aquí hace ya mucho tiempo demasiado una isla rodeada de sombras por todas partes primero nos hicieron picadillo y luego nos cargaron las cadenas y luego nos volaron los puentes por si acaso eso resulta lo peor de todo digo yo que nos cortaron los puentes y nos quedáramos tan solos diez millones de muertos algunos no lo pasan tan terrible han trepado a una roca que les costó lo suyo y están al sol se sienten calentitos aun viéndose en los huesos algo es algo otros rejogen conchas caracoles se encuentran siempre algunos sonrosado por dentro como una oreja de muchacha y si uno se lo pone en el oído se oye rodar el mar eso consuela otros se empeñan en comer gotones a pesar de estar muertos les sale mal por eso de los puentes ya dije que era lo peor de todo como ya no se importa ellos erre que erre como sudan todo el día cavando arrancando raíces más amargas pescando en los charquitos nadie pica subiéndose a los árboles y lo que es fruta como no la pinten cogiendo los lagartos por la cola los matan y los guisan porquería así pasan la muerte que trabajo y luego para qué lo que yo digo tanto tenar penar para llenar el buche un día y otro no vaya un negocio mejor lo que hacen otros coleccionan sellos del interior naturalmente o cuelgan estampitas por los muros o cantan himnos a distintas voces a veces es molesto desafinan o hacen sonetos a la primavera que no se ve pero ellos contentos tratando con poetas cualquier cosa los jóvenes lo pasan distraído con eso del deporte y dicen que no andamos mal del todo de medios delanteros y defensas no sé como no entiendo pero al cabo para unos muertecitos sin ayuda no es poco conseguir y nos da lustre pero yo sigo con lo mío lo que nos hace falta son los puentes mientras no construyamos los puentes otra vez y a toda costa siempre estaremos muertos y remuertos metidos en la isla esta asquerosa isla sin ventanas solo seremos unos tristes muertos de mala muerte no hay que darle más vueltas hay que hacer puentes dale que dale si no tenemos hierro cemento ni otras cosas con palos o con cañas o suspiros hay uno de suspiros no sé dónde o con los corazones disponibles que alguno quedará por muy difuntos que estemos todos hace tantos años por ellos nos iremos de la isla para volver al mundo de los vivos de los que pisan tierra ventilada limpia y fecunda que la hay iremos cruzando los abismos y los mares las tapias los desiertos los torrentes las estrechas aduanas los campos alambrados o golminas y las praderas cenagosas pobladas de reptiles prehistóricos lo estoy diciendo a gritos faltan puentes lo principal de todo son los puentes colgantes subterráneos levadizos hagamos puentes 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 y no me escucha nadie y así estamos canción del pan robado hermano de la hoz y de la trilla hermano del molino atareado hermano con el pecho enrojecido por el calor del horno dime hermano ¿dónde está el pan que hiciste con fatiga? ¿en dónde está mi pan que no lo alcanzo? el pan que hiciste para todos era igual que tú lo haces me lo gano con sangre con sudor y golpe a golpe partiéndome los huesos a destajo ¿por qué no está en mi casa? ¿es el camino tan largo de la espiga hasta mis labios? mis hijos piden pan y no lo tienen ¿dónde va el pan bien hecho y bien ganado? hermano nuestro de la mina y del taller y del andamio hermano de los olivares y de las redes del pescado el pan que cuecen nuestros hornos para vosotros lo amasamos pero del trigo hasta la boca cuántos ladrones acechando está el hocico de la hiena están las garras del milano están los buitres con su pico miles de dientes afilados pongámonos mucho más cerca hagamos un nudo con las manos hombro con hombro pecho a pecho los corazones apretados un solo cuerpo a la tarea un solo afán un solo brazo todas las frentes un sudor y una canción para alegrarlo entre hombre y hombre ni un resquicio para el cuchillo más delgado nadie podrá romper el nudo poner cadenas en los brazos no nos podrá morder el lobo no nos podrá partir el rayo el pan que salga de los hornos pan bien cocido y bien ganado será el pan nuestro de cada día ni discutido ni menguado veinte años a mi hijo muchachos torres álamos rectamente creciendo cuajando reciamente modelándose firmes rompiendo las cortezas esclavando ventanas muchachos hijos míos a vuestros veinte años yo vieja yo cansada yo madre me dirijo al fin tengo que hablaros muchachos hijos todos nacidos de mi entraña nacidos en el fuego y en la sangre y la pólvora una noche sin sueño cuando mi hijo nacía nacía con vosotros lloraba con vosotros un profético llanto sobre una tierra triste y acebada de lágrimas caía con vosotros en medio de la herida de España en los escombros de sus bellas ciudades para dormir un sueño de metrallas sin pájaros en una frágil cuna que cercaban las hienas hoy he de hablaros hijos porque tenéis veinte años la frente ya muy lejos del suelo el pulso ardiente los ojos y los sueños poblados de muchachas y las mejillas ásperas y los pies decididos yo sola sé no importa que aún queda una blandura un dulce olor de madre que os tiñe la garganta pero qué bellas manos tan de hombre ya tan hechas tan ávidas tan duras y tan nuevas y limpias no puedo esperar más porque ya es hora de que sepáis si yo voy a morirme voy a morirme cualquier día de aquello y de callarlo y de esto y de decirlo y de mi corazón atragantado a fuerza de penosas digestiones tabletas de aspirina y coca cola aire acondicionado por las calles hambre en la tierra y Dios en las alturas podéis creer que lo he pensado mucho que lo he llorado mucho antes de hablaros han sido largos años de morderse los puños y la lengua mucho tiempo de comulgar con ruedas de molino de comulgar con ruedas de poesía a diario y a sabiendas tantas penas tantas jornadas fueron necesarias acumulando sangre gota a gota para lograr exacta la medida de un hombre y ver colmada su estatura ya estáis aquí mirándoos amanece sobre las aguas del dolor antiguo no, no os diré de aquello la ignominia la destrucción la muerte cuando observo el puro resplandor de vuestras manos no, no os diré del odio y la venganza de cada niño muerto aquella noche no renació ningún fusil con ojos salieron vuestras manos esas manos con uñas y con palmas tan viriles ponedlas a la obra alegremente tomad en ellas pronto la herramienta que es mucha la labor y es vuestra hora las manos de los jóvenes del mundo están alzando a pulso las montañas uníos trabajad hombro con hombro mirad hacia adelante haced camino las sendas encoladas ya no sirven dejad que las podridas estructuras se caigan sobre el débil y el cobarde muera el chacal la zorra el cuervo el buitre si os salen al encuentro y os detienen arrinconad banderas desteñidas los libros de la historia polillados las bellas etiquetas de colores de tantos analgésicos quitaos el plomo que os cayó sobre las cejas dejadlo todo atrás para nosotros quedó la infamia el látigo el grillete nosotros ya secamos nuestras venas quemamos nuestros pies y nuestras manos y hay demasiada hielo en nuestras bocas vosotros no vosotros adelante tenéis la mano a punto y la esperanza inaugurad el tiempo de la viña del pan y de la miel y la paloma pronto sumad esfuerzos al esfuerzo vida a la vida fecundidad la tierra andad el mar fecundadla volad sobre la nube pasad sobre las ruinas olvidadnos si muertos enterramos nuestros muertos sed sanos libres justos y tenaces labrad edificad haced España España en paz y en gracia de trabajo España hechura y semejanza vuestra nacida limpia madurada al viento muchachos hijos míos ya tan hombres o se cumplís veinte años este día hombre naciente pido la paz y la palabra Blas de Otero preparame una cuna de madera inocente y pon bandera blanca sobre su cabecera voy a nacer y desde ti madre pido la paz y pido la palabra pido una tierra sin metralla enjuta de llanto y sangre limpia de cenizas limpia de descombros saneada tierra para sembrar a pulso la simiente que tengo entre mis dedos apretada pido la paz y la palabra pido un aire sosegado un cielo dulce un mar alegre un mapa sin fronteras una argamasa de sudor caliente sobre las cicatrices y fisuras pido la paz y pido a mis hermanos los hijos de mujer por todo el mundo que escuchen esta voz y se apresuren que se levanten al rayar el día y vayan al más próximo arroyuelo laven allí sus manos y su boca se quiten los gusanos de las uñas saquen su corazón que le dé el aire expurguen sus cabellos de serpientes y apaguen la codicia de sus ojos después que vengan a nacer conmigo haremos entre todos cuenta nueva quiero vivir lo exijo por derecho pido la paz y entrego la esperanza